Hola, mi nombre es Malú Villarreal, María Luisa Villarreal, pero mis amigos me dicen Malú. Soy escritora, editora e ilustradora, sobre todo ilustradora. Y vengo a hablarte de mi libro, el libro de Victoria. El libro de Victoria es un libro que ha representado muchísimo para mí. Es un libro que sirvió de catarsis para mí. Es un libro para colorear, diseñado para mujeres adultas. Básicamente que están en medio de la batalla por ganarle al cáncer. Hace muchísimos años yo pasé por esta experiencia. Soy sobreviviente, es cierto que me detectaron muy temprano, gracias a Dios. Pero pasar por toda la experiencia del miedo, la inseguridad, la angustia, la incertidumbre. De no saber qué iba a pasar. Enfrentar todos estos miedos y tener que seguir con tu rutina diaria. Tratar de estar ahí para tu familia, tratar de estar ahí para todos de manera normal. Cuando dentro estás llevando una batalla contra un monstruo, le digo yo. Es un reto enorme. Y cuando empecé a hacer los dibujos de los mandalas para unirlos con frases de recuperación, de fortalecimiento, de despertar espiritual. Con otro libro que hice con una muy buena amiga, una queridísima amiga, Maves Grajales. Creamos un libro, nuestro primer libro que se llamaba El camino de regreso a mí. Era un libro que originalmente estaba pensado para fortalecer espiritualmente a una mujer. Pero déjenme les hablar un poco de Victoria. Por eso el libro se llama El libro de Victoria. Victoria, cuando salió del camino de regreso a mí, Victoria me contactó por el inbox de mi página de Facebook de Malú Villarreal Ilustradora. Y esta chica de unos 24 o 25 años me contó su historia y me dijo que si podía ayudarle a crear una mandala o algo por el estilo. Lo que le ayudara a superar este terror que tenía morir porque había sido detectada con cáncer y estaba en su segunda quimio, su segunda ronda de quimioterapia. Tenía cáncer de mama. Yo recordé que también había sido sobreviviente de cáncer y entonces atravesé todo un proceso de catarsis de nuevo, ¿no? De recordar los miedos, de recordar todo lo que había pasado. Y creo el libro de Victoria. Inicialmente pensaba venderlo. O sea, pensé que sería muy buena idea venderlo. Pero poco a poco me fui dando cuenta que las mujeres que están enfrentando a este monstruo, a este fantasma, a esta cosa que vuelve al cuerpo contra uno misma, no siempre tienen la posibilidad económica, no siempre pueden estar de ánimos como para una librería o hacer una compra, ¿no? Pero sí necesitan la catarsis. Así que tomé la decisión de ponerlo a la venta, pero para las pacientes, las guerreras que están en esta batalla es completamente gratuito. Puedes encontrarlo en mi página de Facebook, se llama así, es el libro de Victoria, es un libro. Y puedes descargarlo en los links que te ofrezco en la página o solicitarlo a mi correo electrónico, que es maluvillarreal.es. Lo puedes encontrar también aquí abajo en la descripción, arroba gmail.com No te olvides suscribirte a la página. Vamos a ir trabajando algunos de los ejercicios del libro y de otros libros que también estamos creando. Y déjame, más adelante voy a platicarte un poquito más de lo que representa cada una de las frases de poder y de cómo trabajarlo con los tutoriales en fotografía. Esta parte de los miedos, esta parte de tu fortalecimiento espiritual si estás en la lucha contra el cáncer. Te invito a que conozcas el libro de Victoria, te invito a que si estás en esta lucha, en esta batalla por tu salud, sigas adelante. Y nos vemos aquí para el próximo video. No olvides que puedes encontrar los tutoriales del libro. El libro sin costo si estás en la batalla. Y los tutoriales del libro los subo uno cada semana. Si quieres alguna cuestión, no hay ningún problema, me puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale like. Y nos vemos aquí en el próximo video. Chao. Salud y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.